¡Hola Alfonsito! ¿Cuál es tu nombre completo? Alfonso Ángel Osoya Montero ¿Y cuántos años tienes? Nueve ¿Estás trasplantado? Sí ¿Cuándo te trasplantamos, Alfonsito? El 20 de marzo del 2019 El 20 de marzo del 2016 ¿Y quién te duró, Alfonsito? Nada ¿Y cómo has estado desde entonces, Alfonsito? Bien ¿Bien? Bien Has crecido Bien A ver, ustedes cuéntenos cómo ha estado el Alfonsito Cómo estaba antes del trasplante y después del trasplante Mucho, 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 mucho mejor Creció y ha llevado una vida normal Que antes la llevaba, pero no tanto, ¿verdad? Ya, ya corre más Pues mucho mejor Ya no se la llevan el seguro O antes que se la llevaba más Más, más Con más tras también Más trasplante Pues, que es otra vida O sea, que no le tengan miedo O sea, que no le tengan miedo Que es todo, todo está bien Muy bien Estaba muy bien Pues, como Una vida normal No se sienten a ninguna diferencia Si no, al contrario Te sientes hasta más a gusto Saber que pudiste ayudarle a alguien En mi caso, pues, mi hijo, ¿verdad? Claro Pero si yo hubiera tenido la oportunidad A lo mejor de donarle a alguien Es más De hecho Bueno, gracias Gracias